qué tal paisanos los parientes amigos y hermanos amigos y enemigos amigos el día de hoy amanecimos así aquí en portland oregon no puedo creer creerlo mis amigos la verdad estamos en abril y hoy amanecimos con esta nieve fíjense nomás estos árboles como están a punto de caerse y por eso ya saqué los carros de aquí nomás queda ese de ahí porque los árboles están ladeados aquel que está para allá ya está bien ladeado de seguro se va a caer más tarde y aquí y por aquel lado más tarde les voy a mostrar todos los las ramas que ya cayeron para allá les voy a mostrar esta rama que tengo que emprender acabamos de perder esta rama aquí de por ahí y se escucha una tronadera por todas partes ahorita puedo escuchar todas las tronaderas de los vecinos ahorita vamos a ir a levantar una rama perdón un árbol que se cayó de una propiedad una compañía con la que yo trabajo me mandó una información ahorita que quiere que le vaya a levantar esas ramas urgentemente porque están en la puerta de la casa quieren que se haga hoy mismo y lo voy a ir a hacer me dijo no necesitas llevarte la rama nomás con que las cortes hazla a un lado para que los a los renderos puedan salir de ahí entonces lo que voy a hacer ahorita ya estamos preparados ya fuimos las cosas voy a llevar estas trocas porque es la que nos va a ayudar para 4x4 entonces mis amigos ahorita les cuento y ahorita les enseño lo que vamos a hacer ok mis amigos ya llegamos aquí en la propiedad ahorita les voy a mostrar cómo está el árbol ahorita les voy a mostrar dónde está el árbol vamos a mirar el árbol primero y ahorita miramos ahorita traemos las herramientas es un pequeñito árbol pero está en la puerta de la casa miren miren está en la mera puerta de la casa y por eso nos llamaron de emergencia y ahorita lo vamos a destrozar voy a poner los tapones de oreja y ahorita bajamos las motosierras de hecho voy a usar una motosierra pequeñita muy muy pequeñita vamos a pegar el árbol vamos a pegarle vamos a pegarle vamos a hacer vamos a pegarle vamos a pegarle vamos a pegarle Aquí se los voy a dejar amontonados a ellos Yo no me los voy a llevar Nomás vine a quitárselos de ahí de la puerta Ok, miren Esta es la razón por la que me llamaron de emergencia El árbol está bloqueando la puerta La gente no puede salir de aquí Entonces fue una emergencia La verdad días como estos yo no los trabajo Pero por ser buenos clientes y emergencia Aquí estoy Una recomendación por ahí para los que hacen estos jales Como en este caso este trabajo es como una emergencia Entonces por lo regular hay que cobrarles un poquito más de dinero Que como cuando este árbol estaba parado aquí normal Ok Ya llegamos al final Ya casi estamos terminando Ya no me voy a levantar esos pedacitos Si me voy Creo que ya Creo que llevo aquí como unos 15 minutos Entre 15 a 20 minutos Ahorita les platico en el camino Como fue que llegamos aquí Ok mis amigos Pues miren nomás Ya casi termino Ya casi termino Pero miren como quedé Como si ya trabajé todo el día Este es el tronco más grande El más pesado se puede decir Y miren Esta parte es de la luz Vamos a poner para atrás Ahí está Y nos vamos Mis amigos pues ya terminamos Pues les voy a mostrar aquí el montoncito Que hicimos Miren nomás Ese es todo lo que hicimos Este es todo Aquí lo vamos a dejar Nosotros ya nos vamos a ir Pero antes Ocupo una vara de estas Para limpiar el vidrio de mi tronca Porque traigo mucha nieve ahí Voy a bajar esta nieve Porque Ahorita que venía manejando No podía ver Amigos pues lo primero que hice Es saque mis guantes Porque Como les dije Ya quedé bien emparrado Pensé que no iba a hacer nada Este día por la nieve Pero Pues me hablaron de emergencia Y aquí estamos Para eso estamos nosotros Para las emergencias Amigos pues nos vamos ahorita Y en el camino Les voy a platicar Otras cosas Ok La verdad que Como les dije Nos duramos mucho Aquí haciendo el trabajo Bueno Vámonos ahorita Les cuento Mis amigos Pues por aquí vamos Estamos yendo a Los que conocen Los que viven aquí En Porran Oregón Estamos yendo para Beaverton Vamos a ir a ver Un trabajo allá De un otro árbol Que está Este Está arriba de una casa Pero Antes de pasar A mirar el trabajo Vamos a pasar A lonchar Porque ya Por aquí El heredero Ya tiene mucha hambre Entonces tenemos que Pasar a comer Ahorita son apenas A las 10.53 Y este Para los nuevos Que están entrando Por allá a mi canal Los invito Para que se suscriben Suscríbanse Activen por ahí La campanita Para que puedan Recibir notificaciones Cada vez que nosotros Subimos nuevos contenidos Aquí en YouTube Y para los compas Que nos siguen Ahí en TikTok Saludos para todos ustedes Ayer estuvimos en vivo Hablando del libro El libro Que es el Que es la guía Para los contratistas Ahí en la construcción Ahí estuvimos en TikTok Ayer en la noche Voy a estar haciendo Este Los en vivos En TikTok Todos los domingos A las 4 de la tarde Por ahí los invito Para que se Se asomen A ver si les gusta Algo de lo que tenemos Ahí Dale mis amigos Pues entonces Ahorita Vamos a pasar a lonchar No sé si vaya a grabar Lo demás Pero si no De todos modos Les mando un fuerte saludo Y un fuerte abrazo Para todos ustedes Dale pues Mis amigos Aquí estamos Pasando aquí En Portland Y quería Compartir con ustedes Aquí la vista De Portland Saludos también Por ahí Para todos los compas Que nos visitan De diferentes estados Gracias por visitar El canal Para los compas De Washington Por ahí Para el compa Lencho Se encuentra ahí En Washington Haciendo travesuras Y por supuesto Saludo también Para el compa Nato Jiménez Que Que por ahí anda Mira por acá Nos cayó Una de nieve Si Es un nato Gracias por ver el video